El próximo viernes iniciará un operativo especial para retirar de la calle todos los vehículos yonqueados, que se estiman en más de 500 en esta ciudad. Según el juez administrativo Juan Mejoradol Haguez, la mayoría de los dueños ya han sido notificados de las infracciones cometidas, por lo que no deberá ser sorpresa que sean llevados al corralón y se ejerza la multa, que puede acercarse a los 150 salarios mínimos. Hacer un llamado a la ciudadanía y a manera de exhorto para que quien tenga vehículos yonqueados fuera de sus domicilios o bien algunas negociaciones que también los tengan fuera de las mismas, tienen estos días para retirarlos en virtud de que en múltiples ocasiones los hemos reconvenido para que los retiren y en ese sentido a partir del viernes iniciamos un operativo para retirar dichos vehículos. Y es que los vehículos yonqueados se encuentran en diversos puntos de la ciudad, aunque mayoritariamente en colonias de la zona oriente. Pero no solo ciudadanos comunes cometen faltas al reglamento de este tipo. También lo hacen dependencias gubernamentales. Por ejemplo, la dirección de transportes cuenta con dos automóviles que, desde hace varias semanas, están semiabandonados a unos metros de la dependencia. Se trata de un vehículo tipo Zuru y otro tipo Smart, que deberían ser usados por inspectores de la instancia, pero que en lugar de eso están con llantas ponchadas y empolvados, ante la falta de utilización. En uno de ellos, incluso, ya hasta se aprecia un graffiti, dado el abandono en que se encuentra. Con imágenes de Alberto Barrios, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.